en ese tema de jugadores. Te voy a confesar que aún he visto a la selección como aficionado. Es verdad que de los que están ahora, de la última convocatoria, no he tenido yo ningún jugador a mi mando, de todos ellos. Yo sé mucho del ser humano, de acercarme a él. Me cuesta mucho juzgar al futbolista solamente como tal. Ve la televisión y dice, ah, bueno, este no. Bueno, necesito hablar con él, sentirlo, como digo yo, es una palabra chistosa, olerlos, ver cómo están, ver a qué se dedican, ver cómo son sus familias. Esto a mí me permite mucho la toma de decisiones con ciertos jugadores para el momento de elegir a los que yo creo que van a desempeñar mejor ese trabajo. De momento, insisto, necesitaría estar cerca de ellos. Me asesoraré, evidentemente preguntaré, veré informes. Veo mucho fútbol, pero cuerpo a cuerpo todavía no tengo trato con ninguno. Sí creo que hay gente muy valiosa, los nombres ustedes ya se lo saben casi mejor que yo, pero hay que esperar, hay que llamarlos, hay que sentirlos, hay que verlos. Hay buen material humano, estoy muy confiado en ellos, lo creo de verdad. Gracias. 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 Gracias.